¡Fantástico! Club Joven Bruguera, la colección con más acción. Las historias más fascinantes, las obras más emocionantes, en la colección que tú esperabas para los jóvenes de hoy y de siempre. Club Joven Bruguera, 30 volúmenes ilustrados, tapa dura y presentación de lujo. Oferta de lanzamiento con el número 1 gratis, el número 2 y por sólo 149 sucres. Club Joven Bruguera, la colección con más acción. Distribuya Muñoz, hermanos y librerías selecciones. De venta en todas partes.